Muy buenas y venga, vamos a continuar en Baldur Grey con su expansión G.E.G.E. of Dragon Spear donde nos enfrentamos a la cruzada que está asolando puerta de Baldur y toda la costa de la espada Recordaros que estos son los extractos del canal morado y sin continuación, en otro vídeo Vamos a continuar masacrando cruzados ¿Qué necesitas? ¿Quieres? ¡Lo has conseguido! ¡No tenes una oportunidad! ¡Vamos! 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 For the Shining Lady For the Shining Lady For the Shining Lady ¿Dónde está tu Shining Lady cuando la necesitas? Porque aquí solo estamos tú, mi perra For the Shining Lady For the Shining Lady ¡Vamos! 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 Como son personajes creados, no tienen sitio donde quedarse. ¡Tellme why! Vale, por aquí se llega a las ruinas. Pero como yo quiero hacer todo el mapa, nos vamos de aquí. ¡Joder, ya me ventilaba Coca-Cola! ¡Madre mierda! ¡Estás fiel! ¡Give it to me if you want it, you got it! Y nos han dicho que había incluidas, ¿verdad? Voy a salir para que toque. ¡Hostia! 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 ¡Pero ir! ¡Anda, Randivelle! ¡Luce de cariño! ¡Oh! ¡Cargar partida! ¡Ah! ¡Joder, macho! Porque no duelo antes. ¡Vaya, ven! ¡Suscríbete al canal! Tengo la opción de coger otra respuesta en la misión esa de mierda Oh no, ya has vuelto a perder la cabeza el puto Ah no A ver, guardamos partida Intentamos coger No te mames, no tengo nada Ah, sí Tengo amigos que vienen de la región Really? I knew follow May thine arm be strong No You want it? You got it Stop where thou art I well know how to use my sword And am sworn to defend Jalan He is Riga Some say the Thriceburn Castle is a myth But if that I am her There he – If you have business with us I suggest our move is done – If your arm be strong – Well, not we have chosen the mission – The bullet回 – Total, it is a mission that I was not able to accomplish I was not would Es que es una tocada de huevos, que los personajes creados por ti no vayan a algún sitio, que si los quitas del grupo no los puedes volver a recuperar, siiii es queeeeee, a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a coger y nos escondemos. ¡Incompensación! ¡Out! ¡Incompensación! Dime. ¡I've got this! ¡Out! Vale, podemos dormir. Es que no veas qué cantidad de... de orcos cabían ahí, ¿no? ¡I've got this! Le volvemos a quitar la inteligencia artificial. Mierda, escondeo, se ha fallado, ha fallado, ha fallado, ha fallado. ¡No avances, no avances! ¡Incompensación! 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 ¿Qué es? Un simple matter. Parece que ya no queda ninguno. Sí, queda el líder orco todavía. Al borde de la muerte. ¿Qué necesitas? ¡Dime! ¿Qué? Un simple matter. A tomar por culo. Por culo que han dado los cabrones. Dime a mí straight. ¡I've got this! Vale, vamos a ver. Ahora vamos a recoger las cositas. El inventario está lleno. Bueno, vale. A lo mejor lo merecemos. Vale. Ahora tú, recoge todo lo que sea azul. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Joder, macho, si es que esto es una maravilla, es que el saco este es una puta maravilla, de verdad, eh 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Además no tiene fondo, es que no tiene fondo Es que los 10.000 mejores oros gastados en este puto juego, de verdad ¿Qué necesitas? Dime, tengo esto Vamos a guardar, porque como tenga que volver a repetir esto, no me sale tan bien ¿Quién está llegando ahora? Uh oh A ver, ¿cuál utilizamos? Vamos A ver, vamos Tengo más de 80 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!